El badminton se practica en Pérez Celedón. Este deporte tiene poco más de seis años y poco a poco gana más adeptos. Y ya son varias las escuelas donde se practica. El badminton tiene desde el 2013 que se está desarrollando aquí. Empezó en la unidad pedagógica José Breideró. Y ya se ha extendido en varias escuelitas de la zona, gracias a Dios. Y ya vamos trabajando, ya ahorita aquí a nivel cantonal estamos con este proyecto. Los niños lo experimentaron y se enamoraron del badminton. Al principio, cuando estaba en cuarto yo jugaba, pero yo no era como mucho interés. Ya cuando agarré más altura, me empecé como a encariñarme con el deporte y ya llevo como ocho meses aquí. En séptimo entré al colegio obviamente y Humberto, el entrenador, es profesor de física en ese colegio. Entonces él siempre como que lo metía mucho en las clases de física y me empezó a gustar. Y él me dijo, métase, quiere hacer como un equipo así. Entonces entré. Bueno, en el colegio fueron ahí a los mejores que jugaban en educación física. Y el profe ahí le agradaba cómo jugábamos. Entonces nos llevó a una academia, a esta academia. Entonces ahí fue como el principio. En la escuela la niña de física dijo que ya iban a abrir la academia de badminton. Y entonces yo no sabía nada. Yo dije que quería metérmelo y dije a mi mamá. Bueno, cuando yo entré a séptimo, el entrenador dijo que iba a haber un deporte que se llamaba badminton. Yo sinceramente no sabía nada sobre el deporte hasta que llegué y sinceramente me gustó bastante. El profesor Humberto Mora es el gran impulsor de este deporte en el Valle del General. Y comenzamos una capacitación que nos dieron de la ABD en San José, que es la Asociación de Desarrollo del Badminton. Capacitaron aquí a profesor de educación física. Y yo me enamoré de este deporte y decidí practicarlo aquí en la región. Pero conozcamos un poco más de cómo se juega el badminton. Badminton es un deporte de raqueta. Consiste en pasar el volante o gallito que le llaman a ese objeto. Que hay que pasarlo por encima de una red, que hoy aquí no la tenemos hoy antes por la infraestructura. Pero nosotros entrenamos siempre en la Universidad Nacional. Y ahí sí lo podemos colocar. El deporte se juega, digamos, aquí a nivel nacional se juega a 30 puntos, el campeonato nacional. Cuando uno de los dos llega a 15 puntos se cambia de lado. Y a diferencia de dos puntos. Si el partido va a 29-29 se juega a dos de diferencia. Aunque llegue a 31, a 29 va a ganar ahí. Es un deporte que requiere mucha agilidad, velocidad, destreza. Es muy lindo practicarlo, ¿verdad? Que es una opción diferente, ¿verdad? Para los chicos de Pérez de León, practicar esta disciplina. ¿Y por qué les gusta el badminton? La técnica de jugar, que uno es solitario. Uno no hay que preocuparse y echarle la culpa a los demás. Preocuparse por el otro, solo por uno mismo. El badminton, o sea, le da a uno mucha agilidad. Y también es muy amigable, digamos. Si usted pierde, usted igual al final va y saluda al contrincante. Es muy amigable. Como otros deportes que son muy agresivos. Entonces, el badminton es muy tranquilo, es muy bonito. Aprendo muchas cosas como la agilidad, velocidad. Y uno es más pacífico, digamos. No es como otros deportes. Y eso es lo que más me gusta. Y a mi mamá también le gusta. Porque no es un deporte tan conocido como el fútbol. O sea, es un deporte que apenas va empezando. Me gusta que es un deporte muy completo. Le ayuda a uno mucho a lo que es la condición física. Y además, a él nos exige mucho un balance entre lo académico y lo deportivo. Entonces, eso ayuda bastante en lo que es lo académico. En el primer torneo nacional del año, Pérez Celedón logró tres primeros lugares. Dos segundos y dos terceros puestos. Para un total de siete medallas. Próximamente viene el torneo de dobles. Y después viene el segundo torneo nacional individual. Que estamos haciendo un esfuerzo para ver si lo podemos traer aquí a Pérez Celedón. Sería la primera vez que sale del área metropolitana del torneo. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo para poderlo traer. Y si se da, estaríamos invitando a toda la población de Pérez Celedón para que lo vengan a ver. Más o menos es el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Y las puertas están abiertas para los que quieran practicar este deporte. Nos pueden seguir en la página de Facebook, Academia Bámiton Pérez Celedón. Ahí está el número de teléfono. Y también pueden hacérmelo por escrito. Hay un mensaje. Ahí yo les doy toda la información que requieran. Este deporte está para iniciar. No importa el nivel que usted tenga. Si tiene conocimiento o no, pues está invitado a formar parte de la familia del badminton Pérez Celedón. El badminton cada vez se practica más en el Valle del General.